Gracias, con su venia, Presidenta. Gracias, compañeras y compañeros. Creo que se tendrán que acostumbrar a vernos aquí arriba en la tribuna defendiendo y pugnando, porque el México que hemos construido no lo deshagan. Así que hoy no será la excepción. Hoy venimos a hablar de defender y de garantizar la imparcialidad de organismos como lo es el INAE. Hoy esta iniciativa tiene por cometido reformar el 55 Constitucional. Y es que Acción Nacional no ha hecho otra cosa en su historia que pugnar porque cada una de estas instituciones brinde certeza a los ciudadanos. Así que nos vemos obligados hoy a llenar esta laguna que existe en la Constitución, en la que en el 55 Constitucional no se contempla a los comisionados del INAE como impedidos a acceder a ser legisladores federales si no se han separado del cargo previamente. Además, estamos incrementando el tiempo. Estamos pasando para que quede en un año de separación al cargo para poder competir como legislador federal. Y es que es inminente que el conflicto de interés que puede generar la propuesta de acceder a un siguiente cargo de elección popular tiene que darse por hecho que tenemos que impedirlo. Y quisiera leerles la definición que viene en la Ley General de Responsabilidades Administrativas porque además estoy segura, compañeras y compañeros, que les va a servir conflicto de interés. Y para que sepan, para que sepan qué es conflicto de interés. La posible afectación al desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios. Apréndanse esta definición. Estoy segura que la van a necesitar para poder tomar decisiones. Así que les pedimos hoy su apoyo porque es necesario que quede en la Constitución este impedimento para los comisionados del INAI porque ya ha habido casos en los que terminando justamente un periodo como comisionados acceden inmediatamente a la representación popular. Y no es que esté mal. Todos podemos tener aspiraciones. Sin embargo, hay que dejar claro que tiene que haber un impas pertinente para eliminar cualquier clase de tentación de que las tomas de decisiones se estén cuidando por el mero hecho de poder acceder a un nuevo cargo de elección popular. Así que, compañeras y compañeros, les pido por favor que si son personas que creen en la democracia, si son personas que creen en la imparcialidad de las instituciones o que las instituciones deben de actuar con total imparcialidad, les pedimos que apoyen esta propuesta. Y les reitero, no va a ser la única vez que nos vean aquí en la tribuna. Hoy justamente le preguntaban a nuestro coordinador ¿qué están dispuestos a hacer para parar el autoritarismo? Y él magistralmente contestó todo, absolutamente todo. Y estas son las primeras propuestas que tenemos. Pero como estas, habrá muchas, pero muchas más. Porque estamos dispuestos, las y los diputados del PAN, a defender absolutamente con todo a México. Muchísimas gracias, Escuanto.